Uno de los temas, y bueno, yo creo que siguiendo como en la línea de lo que justo Adriana estaba mencionando ahorita, uno de los temas más interesantes va a ser cómo vamos a ser capaces nosotros de construir capacidades, y valga la redundancia, capacidades que nos permitan ser muy, muy competitivos. Nosotros hemos sido muy insistentes desde la ANDI en la oportunidad que existe en términos de generar nuevas ventajas competitivas que nos permitan poder contarle al mundo y poder decirle al mundo que los productos producidos en Colombia van a ser productos que van a tener huellas de carbono significativamente inferiores a las que existan en otros países. Y que eso el consumidor del mundo lo va a terminar sin duda alguna reconociendo. Y de alguna forma lo que fue visto ahorita es una muestra de hacia dónde estamos yendo y de cómo los mercados más desarrollados, los mercados más potentes, los mercados con mayor capacidad de generar valor agregado y de generar consumo, están siendo cada vez más exigentes. Quisimos traer tres experiencias importantes, tres experiencias valiosas, para que podamos contarle, digamos, a todos realmente lo que estamos haciendo hoy en día. De manera que tenemos con nosotros a Germán Zapata, a David Escobar y tenemos a Juan Sebastián Barrientos del grupo Postobón. David Escobar lo conocen ustedes bien, el director de Confama y Germán Zapata es el director de la estrategia de reducción de carbono, de carbono neutralidad, hay varias formas de decirlo y es parte de lo que nos va a contar hoy en día porque de alguna forma en el grupo Nutresa se está enfrentando de alguna forma el tema quizá un poco más, digamos, yendo un paso más allá de lo que realmente hasta ahora hemos tenido. Nosotros queremos hacer un panel en donde podamos hacer una metodología relativamente sencilla con respuestas de cerca de tres minutos, donde logremos darle la palabra a los tres y que podamos tener en la medida de lo posible un diálogo amplio. Les quiero inclusive proponer a ustedes que si tienen algún comentario sobre lo que otros digan, lo hagan y lo hagan abiertamente y que de alguna forma la conversación pueda ser una conversación un poco más rica para todos los que nos están acompañando hoy en día. Vamos a arrancar y arranquemos con Germán, si les parece bien, y arrancamos de allá hacia acá. Un poquito con esa nueva visión, perdón, con esa visión sofisticada que tiene el grupo Nutresa alrededor de cómo nos tenemos que aproximar a los mercados y cómo nos tenemos que aproximar a esa exigencia cada vez mayor del consumidor en términos de nosotros queremos productos que tengan una huella de carbono más baja. Y qué está haciendo el grupo y cómo lo está haciendo y cómo lo logramos además. Lo que más nos interesa, quiero decir para que lo tengamos muy presente, es poder contarles a ustedes cosas que les sirvan, cosas que les sirvan de ejemplo, cosas que eventualmente ustedes puedan aplicar y cosas que ustedes eventualmente puedan inclusive, entre comillas, copiar de las buenas experiencias que tenemos en este momento en las organizaciones que están presentes aquí. Germán, por favor. Muchas gracias, Bruce, y buenas tardes para todos. A ver, lo primero es que nosotros trabajamos este tema más por convicción que por presión de los stakeholders. Está en la estrategia de grupo hace varios años. Pero pues digamos que nos pusimos la tarea de hacerlo de una forma más responsable. Lo primero que hicimos fue empezar a estudiar. Estamos acompañados de una consultoría. Y para nosotros lo primero es empezar a manejar un lenguaje propio del desafío. O sea, estamos estudiando cuál es nuestra línea base. Entonces ya descubrimos que basado en el 2022, nuestra línea base dice que nosotros emitimos 6.2 millones de toneladas de CO2 y hicimos una proyección al 2030, eso cómo se ve. Y cuáles, digamos, son como los principales orígenes de nuestra huella de carbono. Entonces, lo primero es entender, es empezar a entender términos como cambio de uso del suelo, qué frameworks hay, estamos viendo que aparece mucho el SBTI, Science Based Target. Y ver también qué están haciendo grandes referentes en el mundo. Qué está haciendo Estlec, qué está haciendo Mondelez. Entonces, basado en ese estudio, lo primero que hacemos es cuál es nuestro costo de inacción. ¿Qué pasa si nosotros con esas emisiones de CO2 no hacemos nada y encontramos un costo? ¿Y qué pasaría si empezamos a, digamos, a hacer estrategias dirigidas en donde están nuestras principales oportunidades? Entonces, encontramos que para nuestro grupo el origen más importante de nuestras emisiones viene de la proteína animal. 40% de nuestras emisiones están en la proteína animal. Más o menos un 19% está en el café y el cacao. Y así sucesivamente encontramos cuáles son las, digamos, nuestras principales oportunidades. Entonces, ¿qué hacemos? ¿O qué hicimos? Estamos, vamos a hacer un, tenemos un portafolio de iniciativas. Nos dieron 17 iniciativas. Esas iniciativas las valorizamos para nosotros. Nuestro proceso de descarbonización tendría un costo, digamos, por tonelada abatida de más o menos 47 mil pesos. Que comparado con el costo de inacción, que es tres veces ese valor, lo que quiere decir es que tiene sentido meternos en una estrategia de este tipo. Entonces, vamos, nuestra idea es coger esas iniciativas, las dividimos en cinco verticales. Una de esas verticales es transición energética. La otra vertical es todo el tema de proteína animal. La otra tiene que ver con los cultivos, pues con el tema agro. Está el tema de logística. Y finalmente empaques. Entonces, en cada uno de esos, en cada uno de esos frentes tenemos unos proyectos. Y nuestro propósito es ponerle una agenda. O sea, parece largo plazo, pero hay que empezar a implementar ya. Hay una cosa que me parece interesantísima. Y aquí hay muchas personas que están involucradas en la parte agro, están involucradas en el tema del campo. Y ustedes de alguna forma son como unos grandes transmisores de cosas que suceden en el campo y son llevadas a los mercados sofisticados. Ustedes cumplen como ese vínculo que también lo hace Postobón. Llevando justamente de alguna forma las cosas buenas, pero también las cosas que eventualmente pueden tener algún costo. Quiero que pienses, y quizá lo voy también a decir ahorita, quiero que pienses en qué recomendaciones le puede dar uno a la gente que está en el campo para volverse proveedores buenos de gente que hace cosas similares a las que ustedes hacen. Voy a ir con David. David, ustedes han hablado de regeneración, han hablado de temas regenerativos, han hablado de agricultura regenerativa y ganadería regenerativa desde Confama. Y es una de las verticales que ustedes han venido, que han venido, digamos, no solo defendiendo, sino además alrededor de las cuales han venido construyendo. Cuéntanos de eso, hablemos de eso. Gracias por la invitación, Bruce. Y un saludo a todos los visitantes, todos los asistentes a este evento. Veo muchos afiliados a Confama y me emociona. Primero, explicar por qué una caja de compensación está metida en un asunto como el asunto de la regeneración y la producción regenerativa. Digamos, ¿de dónde sale eso? Porque la gente está acostumbrada a vernos como instituciones eminentemente urbanas, por un lado, y dedicadas esencialmente al bienestar. Ese es nuestro origen, está muy bien. Decir, para explicarles por qué rápidamente que de un lado nosotros tenemos un propósito superior que lo definimos como expandir y consolidar la clase media de este país. Una clase media que sea al mismo tiempo consciente, libre, productiva y feliz. Mire que estamos mezclando la productividad y la felicidad. Y el vehículo más importante para consolidar esa clase media que vemos nosotros en las cajas de compensación es la potencia de las empresas y por eso llegamos al capitalismo consciente. Donde también decimos, no hay nada más importante que las empresas para crear valor social, para crear valor ambiental, para crear valor humano, pero esas empresas tienen que actuar de determinada manera. En la dimensión ambiental, por supuesto, muchas compañías, como las dos que conocemos aquí, que tenemos aquí, pues tienen asuntos materiales fundamentales. Entonces, de ahí nosotros decimos, ¿qué hay una caja de compensación? Nos dedicamos a dos cosas grandotas que decimos, cuidado y progreso. Cuidado más asociado a la salud y progreso más asociado al progreso material, a la productividad, al económico. Con eso explico por qué estamos metidos en esto. De un lado llegamos a la regeneración bruce, que para nosotros es mucho más que la producción baja en carbono, mucho más que la sostenibilidad. Simplemente decir que tenemos un planeta que necesita que nosotros salgamos a empatar, que no aceptemos ya perder, no salgamos a empatar, sino que salgamos a ganar en el sentido en que lo entreguemos mejor de lo que lo recibimos. La primera razón por la que entramos en regeneración es porque es el espíritu de los tiempos. Es decir, la gente en Colombia, si quieren los mercados, los consumidores, las familias, y lo demostró la última encuesta mundial de valores para Colombia, ya no acepta desarrollo económico si eso implica destruir el medio ambiente. Ya el 64% de los colombianos, si le toca escoger entre medio ambiente y desarrollo económico, primera vez desde que se hace esta encuesta en los años 90, dice, si tengo que escoger, escojo medio ambiente. Entonces, es una tendencia cultural. Segundo, la OMS publica un documento que para nosotros fue fundamental y es toda la historia de una sola salud, o One Health. Dejar de separar la salud humana de la salud de los ecosistemas, porque tienen una relación íntima absolutamente. Los que vivimos en ciudades lo sabemos. La contaminación del aire, la contaminación del agua, la contaminación auditiva, tienen un impacto directo en las enfermedades de las que sufrimos las personas que vivimos en ciudades, pero lo mismo, muy parecido, pasa en el campo. Y la otra, digamos, la otra cosa que nos encontramos que nos inspiró, y yo sé que eso suena raro en este panel, es que nos conectamos con muchas comunidades indígenas de nuestro país, de Colombia. Y dijimos, ellos tienen una sabiduría que regalarnos. Ellos dicen, nosotros no hablamos del ser humano y la naturaleza, sino que dicen, nosotros somos naturaleza. Entonces, hay un poco la razón cultural, la razón económica, la razón sanitaria, y la razón, digamos, ancestral para estar una organización como nosotros, metida en eso. Ahora puedo contar qué tipo de proyectos hacemos y eso cómo se come, pues, desde la perspectiva. Ahora sí la respuesta. Ahora sí la respuesta. ¿Qué estamos haciendo? Que es lo que yo creo que vos querés ejemplos prácticos. En el campo en particular, que nosotros decidimos hace ocho años, salir del Valle de Aburrá y el Valle de San Nicolás, que es donde está el aeropuerto, y romper un paradigma que había en el mundo de la seguridad social, y es que el campo de nuestro país estaba... ...a ser pobre y violento. Entonces, la seguridad social, que la formalidad nunca iba a poder llegar, nosotros dijimos, ¿y qué tal si nosotros llegamos? Primero con servicios sencillos, pequeños, con sedes, con parques, a ver qué sucede. El resultado ha sido extraordinario. Con fama, regiones hoy, tiene más de 250 mil afiliados. En Colombia hay 42 cajas de compensación. Solo la parte que tenemos rural podría ser la caja número 20, solita. Y esto lo que ha generado es que llevamos servicio a las regiones y los empresarios nos devuelven con confianza y afiliación y compra de servicios esa, digamos, esa presencia. Muy interesante porque además el 97% de esas empresas nuevas que se han afiliado con fama en estos ocho años de viaje por la ruralidad son microempresas. Que al principio pensábamos que eran las grandes compañías que tienen presencia en el campo, los grupos Bios, las bananeras, las de aguacate, las de café, Postobón, que tiene muchos de sus productores y sus programas allá en las regiones. Y lo más paradójico es que han sido las microempresas y los productores pequeños los que más se han afiliado, las empresas grandes también. ¿Y qué tipo de servicio hemos prestado allá? No los servicios tradicionales de una caja de compensación. Nosotros decimos de dónde viene el desarrollo de cada una de esas regiones y las entendemos en lo económico y en lo demográfico y en lo empresarial. Y nos encontramos un fenómeno muy bonito, Bruce, que es el de la organización jalonadora. Es una empresa o un grupo de empresas o un clúster que en una región están jalonando el progreso. Que están generando empleo formal, que están empezando a tener exportaciones. Y la mayoría son empresas asociadas a cadenas agroindustriales. En Antioquia, ya dije, las bananeras, las del aguacate, las del café, y empiezan a emerger otras, cannabis, etc. ¿Nosotros qué decimos? ¿Cómo hacemos para que esa cadena sea más productiva? ¿Y cómo hacemos para que esos trabajadores asociados a esa cadena vivan mejor? Y desarrollamos todo nuestro portafolio de servicios para eso. Tenemos dos experimentos, o proyectos grandes más que experimentos. Uno en una subregión, que nace del empresario antioqueño, de Pro Antioquia, del Banco Interamericano de Desarrollo, que se llama Vivo Suroeste. Que es un agroparque entre los municipios de Valparaíso y Támesis. Un proceso también muy interesante desde la perspectiva de la paz, porque es un lote de 100 hectáreas que fue de unos narcotraficantes y que por un proceso de restitución ahora administramos nosotros. Es un agroparque que tiene un faro o un espacio de conservación y regeneración de bosques. Un espacio para la agroecología, un espacio para la cañería regenerativa. Y son espacios a la vez productivos y educativos. Donde hemos hecho alianza con un montón de empresas de esta región asociadas, pues Nutresa asocia ese proyecto, la Fundación Bancolombia también. Y la idea es, también hay un proyecto grandísimo de turismo, que nosotros mismos como CONFAMA tenemos, Turismo Sostenible y Regenerativo. Y la idea es que funcionando este bioparque o este agroparque, se vuelve un ejemplo para crear bioparques en muchas otras regiones de Antioquia y de Colombia. Es una plataforma para educar, para prestar servicios y para inspirar la transformación productiva de una región. Ese es uno. No sé si quieres que te cuente el otro de una vez. Ahora me cuento del otro. Bueno, Postobon. Postobon ha tenido una gran cantidad de ejemplos, pero es evidentemente una compañía con una inmensa presencia en el agro y en el campo colombiano. Que además hace un poco lo mismo de lo que mencionábamos de Nutresa. Son compañías que son unos grandes habilitadores, son como unos grandes transformadores de productos que nacen del agro y que terminan llegando con valor agregado a los mercados. Un poco lo que ustedes han hecho y cómo lo han desarrollado, Sebastián, por favor. Bruce, mil gracias por la invitación. Algunos se preguntarán qué hace Postobon en un congreso de agro. Pótelo cerquita de la boca. Y la verdad es que tenemos una conexión inmensa y yo les quería comentar... La explicación suya está más fácil que la mía. Sí. Sí, David, yo creo que a mí me va a salir más fácil esto, más rapidito. Quería contarles dos temas. Cómo nosotros nos trazamos esa ruta de descarbonización y hoy orgullosamente somos la primera compañía de bebidas carbono neutro. Les quiero contar un poco esa historia, porque esa historia parte de un ejercicio de estrategia emergente donde el agro está en la mitad. Y lo segundo, quiero contarles un poco de los encadenamientos productivos que tenemos nosotros con el agro y cómo realmente funcionamos como un pivote desde esa visión del capitalismo consciente del que hablaba David ahora, entendiendo que las empresas somos un vehículo de generación de valor que encadenan otros emprendimientos y que en el agro son tan necesarios las pequeñas, las medianas y las grandes y todo tiene que estar muy bien encadenado para que esto funcione bien. Entonces, quiero contar un poquito de esa historia. En este panel voy a empezar con la primera historia de la descarbonización. En el año 2019, desde la visión de la estrategia corporativa, empezamos a entender qué era el tema de la descarbonización. La verdad es que estos son temas muy novedosos para todos. Y dijimos, venga, entendamos esto con la norma técnica, hagamos el acompañamiento con el Icotec, entendamos qué es esto. Entonces, hicimos nuestra medición de la huella de carbono. Una compañía industrial, manufacturera, como lo somos nosotros, pues era de esperarse que tuviéramos una huella relevante. Nosotros tenemos una actividad industrial y tenemos también una actividad de transporte. Llegamos al 90% del país con nuestros productos. Eso implica que en esta actividad haya una emisión muy alta. Pero, más allá de eso, decir, bueno, y esto, ¿cómo lo mitigamos? ¿Cómo lo reducimos? ¿Cuáles son las opciones que existen? Y empezamos a mirar diferentes proyectos de reconversión tecnológica, movilidad sostenible, en donde se puede. Porque montacargas eléctricos los podemos tener en nuestros sedes. Pero, realmente, hay otros espacios donde todavía la tecnología no ha llegado. Todavía es necesario unos breakthroughs en tecnología que permitan realmente hacer una reducción sustancial. Y ese es el caso, por ejemplo, del transporte terrestre. En Colombia, nuestras mercancías viajan en tractocamiones. Todavía llevar esto a tractocamiones eléctricos, todavía es impensable. Eso no es eficiente. O por otro tipo de energía, como el hidrógeno, tampoco ha llegado esa tecnología. Entonces, ahí todavía tenemos unos desafíos enormes. Tenemos energía fotovoltaica. Bueno, entonces, hicimos todo un plan de reducción. Nos pusimos unas metas ambiciosas. Colombia dijo, vamos a descarbonizar Colombia al año 2030 en un 51%. Nosotros dijimos, bueno, vamos a ponernos una meta ambiciosa y pongámonos una reducción de nuestra huella en el año 2025 del 30% de nuestra línea base y al 30%, perdón, y al 50% en el 2030. Y ahí vamos, siguiendo esa línea. Pero nos queda un componente importante que no se ha podido reducir y cómo lo compensamos. Entonces, ahí, en ese ejercicio de estrategia emergente, dijimos, venga, hay que buscar dónde están los activos de esta organización. Y nos encontramos que, desde los años 60, nosotros tenemos un activo forestal muy importante, que es núcleos de madera, cipreses de Colombia, a través del cual tenemos, en él tenemos 12 mil hectáreas, 8 mil de ellas en reforestación comercial, 4 mil en bosques naturales. Entonces, más allá de la actividad comercial que esto implica, ahí hay un potencial de generar créditos de carbono. Y cómo los podemos usar en esto, en el mercado voluntario de bonos de carbono y poderlos usar para nuestra propia estrategia de carbono neutralidad. Y ahí es donde surge esa idea de poder empatar este gran activo que tenemos en la organización y poder lograr esta certificación que obtuvimos en el año 2022. Entonces, primer punto y conexión con el agro, la reforestación. Quisiera ahorita ahondar un poquito porque creo que ahí tiene Colombia un potencial enorme de poder desarrollar un negocio importante, no solamente en lo forestal, sino también en la emisión de bonos de carbono y poder contribuir en esta transición energética buscando ingresos importantes para Colombia. Les cuento la historia de los encadenamientos productivos más tardecito. Cruz, observando si me permites, con el comentario de Juan Sebastián. En compañías de consumo masivo, como Postobono, como Nutresa, típicamente el 95% de las emisiones están al alcance 3. Y eso es parte también del lenguaje que debemos ir incorporando. Tenemos que tener mucha claridad de cuál es el perfil de nuestras emisiones, los diferentes alcances, 1, 2, 3. Pero eso quiere decir que para nosotros el tema de articularse con nuestros aliados es súper importante. No quiere decir esto que el problema no es nuestro, al contrario. Tenemos una gran influencia, pero hay que trabajar con esa cadena. Y estoy seguro que es lo que le sucede también a Postobono, ¿cierto? Cuando uno se da cuenta de que no todo está bajo control y que las iniciativas que son de inversión propia y de actuar con eso, mueven muy poquito la aguja y que hay que articular con el resto de la cadena. Bueno, ¿qué era la pregunta que te iba a hacer? Yo te iba a decir de alguna forma cómo logra uno verdaderamente hacer esa articulación con proveedores, con la gente que está en el campo, con la gente que hace el agro y cómo lleva eso uno y cómo lo construye realmente en una ventaja competitiva importante al momento de llegar al consumidor final, ¿no? En el caso nuestro, nosotros tenemos 16.100 proveedores. Es un universo gigantesco. Entonces, eso lo hace pensar a uno que tiene que trabajar en alianzas. ¿Qué tanto son del mundo agro? Hay, es el, o sea, pequeñas y medianas del mundo agro, yo diría que el 70% está en el mundo agro. ¿10.000? Tenemos, pues digamos, entre ganaderos, cacauteros, caficultores, palmeros, pero no son pequeños, los azucareros tampoco son pequeños, pero hay una gran, y pues sin mencionar el mundo, pues, de frutas, hortalizas, que también es un grupo importante para nosotros. Entonces, el tema de articular y de hacer alianzas es súper importante. O sea, nosotros, pues, obviamente tenemos una atracción importante, pero no nos relacionamos directamente con todos esos proveedores. En algunos casos, nosotros tenemos una relación muy estrecha con cacauteros y somos compradores directos, pero en el caso del café no. Entonces, nuestra influencia, digamos, es limitada, ¿cierto? Hay que hacer, hay que trabajar, pues, con varios eslabones. Entonces, pues, está eso, está buscar alianzas a través de, hay actores importantísimos, las cámaras de comercio, la banca. Y lo que nosotros, digamos, quisiéramos es ayudar a que estos proveedores se formen, entiendan, pues, esta problemática. Pedirle también a, de donde fluyen, pues, recursos. Esta mañana hablaban de fábricas de productividad. Un programa muy bueno que viene desde el gobierno pasado y que afortunadamente sobrevivió. Hay recursos de fábricas de productividad que se pueden canalizar en estrategias de descarbonización. Eso, inclusive, lo estamos conversando con la Cámara de Comercio de Medellín. Entonces, yo diría, importantísimo, pues, para tener claridad, pues, dónde están ubicados estos proveedores y contribuir con el tema de alianzas, porque esto no lo vamos a lograr solos. David, si quieres, digamos, me interesa mucho cómo construiste, digamos, el por qué están metidos en ese cuento, para dónde van, cómo es la relación, cómo esto proviene de la idea del capitalismo consciente, que es un poco como la plataforma sobre la cual nos quisiste, digamos, ambientar. ¿Cómo logra uno luego, entonces, digamos, meter a las pymes, meter a las mipymes, meter al productor no de tan gran tamaño, o también el de gran tamaño, digamos, en esto que son, de alguna forma, formas de asistencia técnica para lograr las mejores prácticas con lo que se está buscando en el mundo hoy en día, en las cosas más sofisticadas, digamos, para llegar a los mayores mercados? Y el papel de confama de una caja de competencia. Yo primero quiero insistir en que, si bien hay una inmenso oportunidad de mercado en el tema de producción baja en carbono, en el caso de Colombia, hay que trascender esa discusión, es decir, incluirla y trascenderla, y cuando nosotros hablamos de regeneración, lo que estamos diciendo es que hay que hablar de ecosistemas, hay que hablar de comunidades, y eso empieza a tener un valor incluso mucho mayor en el mercado internacional, además de que es lo correcto desde el punto de vista ético, con la responsabilidad que tenemos de ser guardianes de un territorio como estos. ¿Cómo hacemos nosotros el proceso de despliegue de nuestra estrategia regional en confama? Lo primero que decimos, para que los que no son de Antioquia tengan esto en mente, son 125 municipios. Nosotros decimos, nos preguntamos dónde están pasando cosas desde el punto de vista económico y demográfico, dónde están fundándose más empresas, o están creciendo más rápido las empresas, dónde hay unas tendencias demográficas positivas que no pasan en todos los municipios rurales de Colombia, hay muchos municipios que vienen en tendencias planas o decrecientes de población. Ahí encontramos en el caso de Antioquia 41 municipios. Dijimos, estos municipios tienen un comportamiento... Uno toca afinar la mirada, toca usar la lupa porque si uno está buscando los grandes números del país no los va a encontrar. Pero empiezan a decir dónde están esas fundaciones de empresas, entra la información de las cámaras de comercio, empieza a haber exportaciones, empieza a haber algunos números de población, también en la propia base de nosotros de la seguridad social donde se están creando empleos formales, de buena calidad. Encontramos 41 municipios. Entonces nos decimos, ¿y qué está pasando allá? Y siempre está asociado, como dije ahorita, a una o a un grupo de compañías que están alrededor de un sector, normalmente agroindustrial, también se da un fenómeno parecido en minería o en infraestructura, pero aquí pues hablemos de agroindustria, que lograron conectarse con mercados sofisticados. O le venden a Nutresa o exportan a otra parte o le venden a Postobón. Compañías de todos los tamaños, porque normalmente hay unas de tamaño mediano o grande que se destacan y por eso las llamamos organizaciones jalonadoras. Y después dijimos, y bueno, ¿y cómo yo ayudo yo a estas compañías a que creen más empleo formal, a que tengan más productividad, a que tengan empleados con más bienestar y a que tengan una red de proveedores mucho más eficiente? Y dijimos, nosotros no creamos el valor empresarial, nosotros no somos las empresas, toda esa cadena, pero podemos hacer una cosa que definimos con el verbo catalizar. ¿Cómo catalizamos? En algunos casos, teniendo en cuenta las dificultades de la Antioquia rural, dijimos, vamos a tener que reemplazar funciones que deberían hacer los municipios a la gobernación de Antioquia, como hacían las casas hace 70 años cuando las fundaron, que hicieron en las ciudades los primeros parques, las primeras clínicas, las primeras guarderías, cuando los municipios no tenían con qué. Entonces, asumimos un poco funciones de Estado, para decirlo de alguna manera, en esas regiones. Entonces, creamos programas de educación técnica, acompañamos colegios, obviamente infraestructura no hacemos, pero sí nos dedicamos como a bienes públicos o bienes comunes que le sirven a esas, que necesitan esas organizaciones. Y nos sentamos con ellas, con la organización de Jalonara y le decimos, explíqueme su cadena completa. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Qué necesitan? Y eso hace una, eso lo que hacemos, bueno, también usamos estudios externos. Por ejemplo, si usted lee hoy, hace cuánto, 13 años después de la misión rural, usted lo lee y se pone a llorar, porque la mayoría de los problemas en la misma dimensión persisten en buena parte de Colombia. Pero el problema de la misión rural es que nos dice, arregle ese problema en todo Colombia, en todas partes por igual. Nosotros aquí tenemos como un foco y decimos, ¿en qué municipios asociados a qué compañías? Entonces, es muy distinto usted sentarse, voy a poner el ejemplo de Nutresa, con quien trabajamos en algunas cosas, o con los bananeros cuando trabajan en plátano, que tienen unas cadenas de proveedores de empresas de distinto tamaño, o con las empresas líderes en aguacate que están siendo tan importantes en Antioquia, la ley de cafetero, y decimos, ¿qué necesitan? Dicen, educación técnica. Entonces, con nuestra institución de educación técnica, que se llama el CESDE, montamos los programas a la medida, los curamos e incluso ellos los diseñan con nosotros. Después nos dicen, necesitamos crédito. Entonces, con nuestro programa de crédito social y con una compañía con la que tenemos una relación de inversionistas, que es AgriCapital, y con el mismo Banco Colombia y otros institutos de financiación, decimos, ¿cómo llegamos con crédito a esta gente? Es educación, crédito, asistencia técnica, y después decimos, ¿qué más servicios necesita? Y hacemos alianzas con proveedores de servicios, y ahí surge lo que llamamos y lanzamos en la última feria de Agrofuturo, la plataforma Agro con Fama. Es como un espacio, no solo físico, sino tecnológico virtual, donde las compañías de distinto tamaño pueden encontrar, asociadas a estos municipios, a estas cadenas, a estas organizaciones jalonadoras sobre todo, pueden encontrar todos los servicios que necesitan para ser más productivos y crecer más rápido. Muy bien, muy bien, Juan Sebastián. Dijiste, en la segunda respuesta voy a hablar del tema de encadenamientos. Sí, me voy a encadenar aquí con David. A mí me gusta leerlo, sus columnas de querido Gabriel en el colombiano. Acaba de entrar al Consejo Directivo de Confama, en representación de Postobono, saqué un nuevo jefe. Entonces, en estos días conversabas en esa columna de la estrategia emergente de Antioquia, y en ese ejercicio que ustedes hicieron, muy interesante, sale todo el tema de la industria creativa en Antioquia, etcétera. Pero también te decía, no echemos en el saco roto al agro, porque creo que parte de las ventajas competitivas que tiene Antioquia y Colombia en general, es las capacidades de un desarrollo muy importante en el agro. En Antioquia en particular, pues tenemos mucha agua, tenemos todos los pisos térmicos, etcétera. Y lo que necesitamos es generar todo un ecosistema bien articulado para poder darle desarrollo adecuado al agro. Le hemos dicho al gobierno, y nos hubiera encantado aquí poder dialogar acá un poco con la ministra, y es muy importante el encadenamiento entre pequeños, grandes y medianos empresarios. Es muy importante, claro, darle la capacidad a los pequeños, pero el pequeño si no está encadenado con el mediano y con el grande, no es capaz de llegar a los mercados. Y eso es lo que nosotros propiciamos en el encadenamiento. Cuando una compañía como Postobond es capaz de ofrecerle la capacidad de compra de la fruta para la producción de nuestros propios jugos hit, o para nuestros… No hemos podido que lo traiga Antioquia a Hit Social, que es un programa extraordinario. No, sí lo tenemos. Estamos, David, en 10 departamentos, 31 municipios. Es un programa muy bonito, que siquiera lo trajiste a colación, es un programa de asistencia integral a los pequeños productores. Tenemos más de 1.600 productores vinculados a ese programa desde el año 95-97. No es algo que nos surgió la idea ahorita, es algo que lleva décadas haciendo parte de nuestros temas sociales. Y con ellos trabajamos en mejorar la producción, que puedan tener un ingreso digno. Casi que el 40% de esos productores son mujeres. Buscamos que estén en el campo y que sientan que la ruralidad es atractiva y les garantizamos la compra de sus cosechas a precios competitivos. Y eso es bonito. Pero lo que sí queremos es un poquito más de articulación e intervención entre Estado y iniciativa privada, porque el agro necesita habilitadores. Yo no diría que subsidios, yo lo que diría es habilitadores. Y los habilitadores tienen que estar en toda la cadena, en los pequeños, en los medianos y en los grandes. De eso se trata la capacidad de poder llevar nuestros productos del agro a los mercados internacionales. Bien, vamos a tratar de terminar y de cumplir el tiempo, entonces vamos a hacer una serie como de respuestas cortas, a ver si logramos dejar la idea como clara. Yo diría que hay como dos cosas que tendríamos que resolver en este momento y son las dos preguntas cortas, a las cuales voy a pedir respuestas cortas. La primera es, ¿qué debería suceder en Colombia, en su opinión que están metidos en el tema, pero qué debería suceder en Colombia para que lográramos verdaderamente volvernos una potencia en términos agroindustriales? Porque tenemos las posibilidades, primer punto. Segundo, ¿qué debería suceder en términos de, digamos, esa interrelación de la cual existe mención ahorita con el gobierno, con el Estado, con la regulación, eventualmente con también los esquemas virtuosos de incentivos? ¿Qué debería suceder que no tenemos hoy en día y que nos puede poner en opinión de ustedes en un estadio distinto de desarrollo agroindustrial? Si quieres, sigamos en el orden en que hemos venido y dos minutos para cada uno y con eso alcanzamos a cumplir el tiempo. Germán. Bueno, yo diría que responsablemente que esos instrumentos de política pública no sean proteccionistas. Estamos todavía en un ciclo de precios altos de materias primas, pero asuntos como el sistema mandino de franja de precios o los fondos de estabilización de precios son totalmente nocivos. Hacen, si no, proteger unos sectores y le quitan competitividad a cadenas como... Pero déjame, te voy a interrumpir. Y porque esta es una conversación que yo he tenido inclusive con Carlos Ignacio también. Esto es cierto, pero ¿cómo hacer para compaginar esto que estás diciendo con el hecho de que muchísimos de los agricultores colombianos se tienen que enfrentar a competencia que viene, digamos, altamente subsidiada o con acompañamiento del Estado que nosotros no tenemos? En muchas cosas. Desde la asistencia técnica, la investigación, hasta temas como eventualmente la energía o la infraestructura. Sí, yo diría, o sea, inversión para que se incremente la productividad en el campo. Ese es para nosotros un tema clave. Sí, estoy de acuerdo. Nosotros en ese ejercicio que menciona Sebastián de Antioquia Emergente, nos pudimos a buscar cuáles son las compañías del campo antioqueño que están teniendo mayores crecimientos y mayores crecimientos en sus exportaciones. Y nos encontramos ese fenómeno que llaman en inglés de long tail o de empresas que se enfocan en nichos de alto valor, sobre todo en Norteamérica. Entonces, las bananeras que ganan, que les va mucho mejor, les va muy bien en plátano orientado al mercado latino de Norteamérica. El aguacate de haz con sus características de ciertas épocas del año. El ganado de pastoreo. ¿Qué más nos encontramos? El café especial. Nos encontramos, ¿cuáles más nos encontramos? Bueno, con una lista de compañías que la están rompiendo, para decirlo de alguna manera coloquial, en ese mundo. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es tratar de competir en esos nichos de alto valor. Porque ese valor después lo vamos a poder compartir con toda la cadena. No tratar de competir con esos commodities que están altamente subsidiados por los países desarrollados. sino encontrar esos espacios. ¿Y qué quisiera uno ver del Estado, digamos, para acompañar esa estrategia? Pues yo siempre digo que lo más importante es que el Estado no estorbe. Pero, digamos, nosotros estando en las que estamos, te respondería por otro lado. Y es, yo creo que el sector privado tenemos una oportunidad de organizar nuestras instituciones gremiales, cajas de compensación y cámaras de comercio alrededor de esas oportunidades. Incluso las educativas, las universidades privadas, las instituciones técnicas privadas. Y mientras no haya estado, va a ser la tarea de nosotros con los recursos que tenemos, que podemos hacer mucho más de lo que creemos. Que es lo que nosotros estamos viviendo en esta... Todo este trabajo que yo conté ahorita, por ejemplo, está alineado con el trabajo de clústeres y cadenas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Entonces, yo creo que ahí hay una oportunidad con o sin Estado, ojalá con Estado. Pero mientras no haya, vamos avanzando. Muy bien, muy bien. Juan Sebastián, por favor. Yo diría, apoyo al productor por parte del Estado con líneas de crédito que se le permita tener más cultivos, más producción. Nosotros, por ejemplo, acabamos de doblar nuestra capacidad de producción de pulpa, de fruta en la costa y estamos necesitando fruta, mango. El mango es silvestre en Colombia, no hay un mango realmente tecnificado. ¿Qué pudiera hacer el Estado? Hemos dicho, ayude a que estos productores, vuelvo e insisto, no solamente a los pequeños, que los ayudamos con programas como Ejito Social, pero también a los medianos y a los grandes, porque esto al final del día es un negocio de escala, de las líneas de fomento especial a través de Finagro para poder adecuar sus terrenos, sistemas de riego y todo el establecimiento y el OPEX que eso requiere, porque son cultivos de relativo, tardío, rendimiento, cuatro o cinco años. En ese periodo en el que está esperando que el árbol crezca, pues se necesita una capacidad de caja importante. Yo creo que ahí el Estado puede ayudar con líneas de financiación importante. Pero, por ejemplo, se va a hacer una cosa para meterle ahí lo que decía, a mí me faltó ahorita mencionar a los floricultores, que fue una de las últimas ideas grandes que tuvo Colombia. Y en este ejercicio de Antioquia lo encontramos, obviamente en el tema de nicho, no en claveles ni en rosas, gente ganando en crisantemos y con un trabajo genético, una cosa muy tenaz. Y ese fenómeno de la flor en Colombia, pues que no es nuevo, ya tiene muchas décadas, pasó sin el Estado. El Estado después se dio cuenta, nos sorprendió a todos, creo yo. Entonces, yo entiendo lo que decís, pero también quiero hacer un énfasis poniendo ese caso que ya es histórico y demostrado en la zona de Bogotá y en el Valle de San Nicolás, en Antioquia, sobre todo, que no dependió del Estado. Para volver a ese mensaje no esperemos, buscando oportunidades. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y el segundo mensaje es, no echemos en el saco roto el negocio forestal comercial. Yo creo que ahí hay unas oportunidades importantísimas en Colombia para desarrollar. Hay fácilmente más de 7 mil hectáreas extraordinarias para desarrollar en este negocio forestal comercial, que a su vez tiene un tema ambiental de descarbonización, donde Colombia tiene una ventaja competitiva. Uno se pone a mirar estos mercados de bonos voluntarios. Fácilmente en el año 2022 se negociaron dos billones de dólares. Muy posiblemente en el año 2030 ese mercado va a ser de 50 billones de dólares con la demanda que esto va a requerir. Y si podemos nosotros, desde Colombia, las capacidades, tener la capacidad de emisión de eso, ahí habría una fuente muy interesante de ingresos para el país. Bueno, fue una conversación corta, 45 minutos, pero yo les voy a tratar de sacar algunas conclusiones de lo que dijeron. Hablamos del tema de las posibilidades de verdaderamente meternos en el tema de producción baja de carbono, cero carbono, o inclusive regenerativa. Hablamos de eso. Hablamos del tema de los encadenamientos y de cómo no solamente depende de las compañías, sino depende de lo que podamos hacer nosotros con los proveedores. Hablamos de la posibilidad de identificar nichos específicos, lo dijo David, inclusive nichos en los cuales eventualmente no se requiere de la participación del Estado. Hablamos del tema de la reforestación como una de las grandes oportunidades que tiene Colombia, porque además nos permite tener acceso también a los mercados financieros nuevos de la emisión de nuevos bonos. Hablamos de la posibilidad, lo mencionaba Germán, de la posibilidad de que en todo caso no pensemos que este es un ejercicio de proteccionismo o de básicamente generación de quitarle capacidades al mercado para generar nuevos mercados. Hablamos también de que el Estado sí debería y sí podría meterse en algunos temas como infraestructura, fue mencionado el tema especialmente de cultivos de riego, de distritos de riego. Y yo me atrevería a sumarle un par de... Ah, y perdón, y se habló del tema de financiación que lo mencionaste, Juan Sebastián, ahorita la capacidad de que nosotros tengamos la posibilidad de darle acceso a los créditos. Ahí tenemos como un abanico de muchas cosas que yo diría, quizá lo único que yo diría vale la pena que de pronto le podamos adicionar a todo lo que ustedes tres dijeron un poco de metido en este panel. Es decir, vale la pena que trabajemos en el tema también de investigación y desarrollo. Sin investigación y sin desarrollo no vamos a lograr realmente tener una diferenciación importante. Quizá el ejemplo de las flores es un ejemplo muy, muy bueno porque ahí se hicieron cosas muy, muy buenas. En algún momento Colombia también intentó hacer el tema de los camarones. Recordaremos que luego terminaron, digamos, básicamente por una razón distinta, terminaron mal, digamos. Y el otro tema es el tema de acceso a mercados internacionales, en donde, por ejemplo, o el trabajo que hace Nutresa con Nutresa Trading, ¿cierto? Es un ejemplo muy interesante porque es una compañía que supo llegar a los mercados y que está poniendo, digamos, ese vehículo a disposición de otra gente para poder sacar sus productos más adelante. Como resumen y como quizá casi que haciendo como un pequeño wrap up, o un pequeño, como tratando de tener todo esto con lo que yo decía esta mañana, si nosotros nos creemos realmente el cuento. Y nosotros nos construimos una historia a través de la cual creemos y que la volvemos realmente nuestro objetivo, nuestro objetivo de largo plazo. Claro que necesitamos al Estado, claro que hay muchas cosas que podemos hacer con el Estado, pero también es cierto que nosotros tenemos muchas cosas que hacer desde el punto de vista del sector empresarial y podemos sacar muchas cosas adelante. Yo voy a insistir, esta es mi conclusión casi que del primer día de lo que hemos hecho el día de hoy, pero aquí hay un cuento en el cual podemos creer, aquí hay un cuento en el cual podemos trabajar y los ejemplos que vimos hoy en este escenario, pues digamos, lo que hemos visto con estas tres, con estos tres, digamos, no son casos sino como formas de aproximarse al tema, son ejemplos magníficos de cómo uno puede verdaderamente lograr resultados buenos a nivel nacional. Decía David en un momento dado, no obligatoriamente las soluciones digamos, nacionales tienen que ver con políticas nacionales. Muchas veces es el ejercicio de ir a un proyecto, al otro proyecto, a ver un producto, a ver el otro producto, quién lo está haciendo bien, quién no lo está haciendo bien y de eso tenemos que aprender y de eso tenemos que entender. Bueno, cumplimos al segundo nuestro tiempo. Les pido un aplauso para ellos tres. Bruce, déjenme una cuñita porque yo les quiero contar una historia de cristal que hace parte de esa estrategia que tuvimos de descarbonización. Uno tiene que empezar en la reducción y hay proyectos para eso. Uno de esos proyectos son de economía circular y lo logramos con esta marca, siendo la primera marca plástico neutra. Todo su contenido de plástico es reciclado y reciclable. De economía circular. De economía circular. Y eso nos ayudó, obviamente, en nuestro plan de descarbonización y nos sentimos muy orgullosos. Creo y siento que es tal vez el envase más sostenible que hoy hay en el mercado. Bueno, salud. Gracias. Gracias.